Estamos con... Arnaldo Velázquez Gómez Arnaldo, ¿pero usted quién va a ser el campeón mañana? ¿Nacional o Millonario? Nacional, Nacional, obviamente que Nacional por lo que se ha destacado mucho en este primer trimestre, que ha estado muy bueno y por los resultados últimamente que ha dado muy excelentemente ¿Con goles de quién? Dorland y Duque ¿Usted qué haría si Nacional pierde? Si Nacional pierde, pues si pierde, pues de igual manera seguir apoyándolo mucho porque hizo un buen resultado y el resultado que quede, sea que pierda, sea que gane, siempre vamos a estar ahí con la hinchada y somos hincha fiel del Nacional Ese es un verdadero hombre ¿Y qué hace si Nacional gana? Si gana, a rumbear toda la noche hasta el lunes Allá de la silla Nacional, muchas gracias Yo soy El Nario, ¿y hoy estamos con...? Miguel Ángel Bueno, Miguel Ángel, ¿para usted quién sería el campeón de la Liga Colombiana? Nacional Nacional, ¿cuál sería su resultado? Por ir un 2-1 2-1, ganando Nacional Sí Obvio, Obis ¿Qué haría donde Nacional gane? Tal vez me ponga una, me tome una pola, pues como para celebrarlo Claro, uno mucho del verde Sí, sí, muy fan del verde Sí Ah, bueno, para eso es todo Gracias ¿Yuel, ¿tú estamos con...? Deison Deison, ¿pero usted quién va a ser el campeón mañana del fútbol colombiano? Nacional ¿Con...? ¿Qué resultado? 2-0 ¿Con goles de quién? De Dorland Pavón ¿Y quién más? Solo Dorland, solo Dorland ¿Qué hace si Nacional pierde? Mmm... Le pego una silla al mansito que está allá de verde Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón ¿Y qué hace si Nacional gana? De... voy y... Hasta cuando no... Cuelgo un papel higiénico en toda la casa de él Y siento solo verde Le hago un papel higiénico y la pulga a su viejo Muchas gracias Ey, ¿todo bien? Deison Córdoba, en Facebook, sígame Yo soy el Nari, hoy estamos con... Juan José Bueno, Juan José, ¿para usted quién sería el campeón de la liga colombiana? Nacional ¿Cuál sería su resultado? Eh... 3-1 3-1 ganando al verde ¿Qué harías donde gana el Nacional? Eh... celebrar Sí ¿Y cómo celebraría? Pues... Salir con mis amigos y... Comprar cosas y eso Sí, cómo no Hablo en serio Vete al demonio Ah, bueno, para eso ha sido todo Yo soy el todo, hoy estamos con... Eiser Eiser, ¿para usted quién va a ser mañana el campeón del fútbol colombiano? Millonario ¿Con cuántos goles? 2-0 ¿Con goles de quién? De dos negros ¿Dos negros? Sí ¿Qué hace si Millonario no gana? No, no gano porque yo he hecho en Nacional ¡Buen noche! La decepción La traición, amigo He hecho en Nacional el hacer fuerza al millonario ¿Está apostando? No Entonces, ¿por qué le dan fuerza al millonario? ¿Por qué sí? Porque me apetece Porque quiero Y porque puedo Ah, bueno, manito, estoy todo por hoy Yo soy el tío de Samoscón Jaime Jaime, ¿para usted quién va a ser el campeón del fútbol colombiano mañana? El Atlético Nacional ¿Con goles de quién? De Duque Dos de Duque y uno de Cataño en... Ya, cabrón, hable bien Millonarios ¿Qué hace si Nacional no gana? Pues nada, me da lo mismo Pues soy hincha del Medellín ¿Y qué hace si Nacional gana? Nada, lo mismo No creo Pues no puedo hacer nada, es normal Mi equipo está eliminado y ya Pobre cosita fea ¿Ves? La perspectiva del fútbol es eso Pues el campeón va a ser Nacional Muchas gracias ¿Yo soy el tío de Samoscón? El Diego El Diego ¿Para usted quién va a ser el campeón mañana al fútbol colombiano? El Nacional ¿Con qué resultado? 2-1 ¿Con goles de quién? De Orland y... No, de Orland ¿Los dos de Orland? Sí ¿Y del millonario? No, cero ¿Cero por el millonario? ¿Qué hace si Nacional no gana? No, aburrido Es muy triste, pero me vale madre ¿Y si Nacional gana? Contento Así es Muchas gracias Yo soy el nario y hoy estamos con... Jair Jair, ¿quién le gustaría que quedara campeón mañana? El verde papi ¿Cuál es su resultado para mañana? ¿Cuánto? 2-0 ganando Nacional ¿Con goles de quién o qué? De Orland Que no falte Sí Y el otro de la fiera Amén ¿Qué haría si mañana queda campeón nacional? ¿Qué haría? Ay pa... Una fiesta en la hija de puta Chupamos hoy Mañana Pasado y traspasado Hasta que los muramos Muramos Ah, no me lo pa Con todas de la ley Oyo Ah, no me lo pa Ah, no me lo pa Hágale todo Hola, yo y el todo ¿Y estamos con? Eh, Miguel Miguel, ¿para usted quién va a ser el campeón mañana Al fútbol colombiano? Millonario, millonario ¿Por qué millonario? Porque sí, porque no Uy, ¿cuál es esa? Porque sí Porque yo sé que él va a ganar Porque el nacional está bueno Pero anda malo también A la misma vez Ya ¿Y quiénes van a dar mañana los goles del millonario? Yo no sé No lo sé Tú dime ¿Qué hace si millonario no gana? Ve, me mato Y yo ve para que usted estén llorando Ya Y si nacional gana, ¿qué hace? Nada, me ahorco también Eh, no me parece que este chico sea muy listo Muchas gracias Yo soy el nario Y hoy estamos con? Mateo Mateo ¿Quién le gustaría que quiera campeón mañana? Nacional, obviamente Es muy bonito Solo nacional, amor Y sabes que solo nacional Juicioso Nacional ¿Cuál sería su resultado? 2-0 Bueno ¿Qué haría si mañana gana nacional? Pues puta Salir con tres al mismo tiempo El macho Ah, no me lo paga La va a romper Así es Hágale paso esto por hoy La buena Yo soy el nario Y hoy estamos con? Con Mirelia Mirelia Con? José José Bueno, entonces les voy a hacer una pregunta ¿Quién va a ser el campeón de la liga colombiana? Nacional 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 Sí ¿Cuál sería su resultado para el partido de mañana? Eh, 2-1 ganando nacional 2-1 El suyo 3-1 2-1 3-1 3-1 Sí ¿Qué harías donde gane nacional mañana? Pues mañana Ahí en la casa Viendo el partido Sí ¿Pero donde gane nacional festejaría o? No No Ah, son de qué No ¿Usted qué haría si gana nacional mañana? Una borrachera en berraca A nombre nacional Ah, bueno Eso ha sido todo por ahí, gracias Suelto de Samuscon Samuel Samuel ¿Pero usted quién va a ser el campeón del fútbol colombiano mañana? Nacional ¿Con qué resultado? Por ahí, no sé, 0-2-1 ¿A favor de quién? Nacional ¿Con goles de quién? Puede ser Duque y Dorland Dorland ¿Qué hace si Nacional pierde? No sé, me pongo a llorar ¿Me llora? ¿Y si Nacional gana? Ah, me pongo feliz Hago lo que sea Salgo de pie No tomo locura ¿Se toma las frías? De pronto Así es Muchas gracias Yo soy el Naribe, estamos con... Miguel Bueno, Miguel ¿Quién le gustaría que quedara campeón mañana? Nacional o Millonarios? Nacional, pa' Bueno ¿Cuál sería su resultado? En un 2-0 A orden nacional ¿Qué harías si Nacional ganara? No, me voy de farra ¿De farra? Claro ¿Hasta el otro día? Hasta el otro día Uf Hoy me pego una borrachera ni la hijueputa Por mi papá Vamos a emborracharnos ¿Cuánto hablar de la ley? Claro que sí No pasa esto por hoy Gracias